Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del noticiero 7 días en la técnica, en donde les daremos a conocer los hechos más importantes de nuestra institución. Hola, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, en la entrevista de la semana nos acompaña la doctora María Beatriz Eguigure, con quien conversaremos sobre el OPSA. A continuación los titulares. Reportaje sobre los osos de anteojos. Celebración del Día de Reyes. Día del periodista ecuatoriano. El domingo 5 de enero de 2014, en el centro de convenciones se realizó la Eucaristía de los Santos Reyes Magos. Los detalles en la siguiente nota. El evento organizado por la Dirección General de Misiones Universitarias, tuvo como objetivo recordar el momento en que los Reyes Magos llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús en el portal de Belén. La procesión previo a la Eucaristía en la que participaron los hijos del personal universitario vestidos de pastores, reyes y ángeles, inició en el parqueadero del edificio 6 hasta el centro de convenciones. Ya nació Jesús, ya nació la luz, es nuestra esperanza que lo desea Él, a Dios de Israel, ha nacido nuestro rey, mi rey. La UTPL se encuentra realizando un estudio genético de oso andino en la región, intentando determinar el tamaño mínimo poblacional y el nivel de flujo genético. A continuación les presentamos un reportaje sobre este tema. El Madrigal se ha convertido en una importante reserva ubicada en la ciudad de Loja, en la que investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, desarrollan importantes proyectos de investigación. Nuestra ubicación realmente es privilegiada, permite que los niños estén en contacto directo con la naturaleza, y esto nos ha permitido desarrollar proyectos y vincularlos precisamente con la Universidad Técnica, en donde los chicos han podido hacer muestreos e investigaciones de la calidad de agua, ya que estamos justo junto o cerca de la captación de agua potable para la ciudad, investigaciones del bosque, del tipo de suelos, monitoreo del oso de anteojos, su alimentación. Entonces la investigación realmente y la ciencia llega a los chicos de primera mano. El oso andino se distribuye en la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Argentina. Son llamados osos de anteojos, porque algunos tienen manchas blancas alrededor de los ojos, pero también los hay completamente negros. El proyecto oso andino que empieza evaluando la diversidad de genes, la idea es que las poblaciones con genes más diversos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y de adaptarse. El oso andino es la única especie viviente de la subfamilia Tremartinae y único úrcido de Suramérica. Que piensen en los osos como tener un ingeniero forestal trabajando gratis para ellos. Todo el año, 365 días, sin horario y sin salario. Porque eso es lo que hace un oso, un oso te mantiene esto, un oso te siembra, te poda, te mantiene el ecosistema. Entonces les tratamos de vender esa visión. Y el gobierno debería, todo el estado debería verlo así también. Tiene trabajadores, que son estos seres vivos, haciendo esa labor que si la hiciésemos los humanos costaría mucho dinero. Los osos andinos viven en páramos y bosques tropicales, aunque se adaptan bien a distintos ecosistemas. Se alimentan de frutos, plantas, carroña y carne. Sin embargo, el agotamiento de los recursos lo acerca al ganado. Que el oso se está viendo forzado a alimentarse de carne, en concreto a atacar al ganado vacuno y bovino, por problemas de fragmentación de hábitat. Los osos andinos se encuentran en peligro de extinción por la caza ilegal y por la falta de hábitat. Es importante la conservación, no solamente de los parques nacionales, sino también de todos los bosques y páramos que se encuentran conectados a la cordillera de los Andes. Los osos, como otros mamíferos andinos, son animales muy, muy elusivos. O sea, no les gusta la presencia humana, son difíciles de detectar. Entonces nosotros qué herramientas tenemos para saber cuántos hay y cómo están. Se llaman los registros indirectos. Entonces vamos haciendo los recorridos, vamos cogiendo los excrementos. A los excrementos también les sacamos para hacer análisis de DNA, que es muy importante para saber muy bien la estructura de la población. Y ahora también hemos metido otro factor más, que es la implementación de fototrampeo. Se basa en poner una cámara que se activa por unos infrarrojos. Y entonces cuando un animal pasa por el simple movimiento o la temperatura, se activa un dispositivo que hace que la cámara empiece a lanzar fotos. El bosque o el páramo es como es en gran medida por la acción de esta especie. Entonces es un mamífero grande que es importante para que sigan funcionando los ecosistemas. El país necesita gente formada que dé soluciones, que sepa indagar, que sepa investigar y que plantee alternativas a la sociedad. En el Salón de la Provincia del Gobierno Provincial de Loja, se efectuó la sesión solemne conmemorativa por el Día del Periodista Ecuatoriano. Este Día de gran importancia en el periodismo ecuatoriano es conmemorado gracias a la labor de uno de los próceres más destacados del Ecuador, el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien fue el creador del primer periódico ecuatoriano Primicias de la Cultura de Quito. El periodismo de Loja desde sus inicios, en 1856 y hasta 1895, merece la pena ser estudiado por su abundancia y su valor, tanto periodístico como político como cultural. Cuantitativamente llama la atención que en una provincia tan alejada geográficamente de los centros políticos y económicos del país, y una provincia que históricamente ha sido muy dependiente administrativamente, ha sufrido una gran dependencia, pues es sorprendente que se haya producido un periodismo tan prolífico. A este evento asistieron miembros del Gremio de Periodistas de Loja, estudiantes de Comunicación Social de nuestra institución, así como de la Universidad Nacional de Loja. Para finalizar este acto, se firmó un convenio entre la UTPL y la Unión Nacional de Periodistas, donde los mismos tendrán la oportunidad de capacitarse. ¿Cuántas cosas más tendríamos que decir sobre los destinos del periodismo y sobre todo nuestros derechos de periodistas? Pero por lo menos dejamos sentado que si en verdad la República del Ecuador debe ser salvada, en lo que menos se puede pensar es en la muerte de la libertad del pensamiento. El periodismo, el periodismo libre, tiene que sobrevivir por encima de todas sus posiciones y tiene que saber luchar y tiene que saber vencer. El rector canciller y el director general de Recursos Humanos de nuestra institución hicieron un recorrido por las diferentes áreas de trabajo, en donde realizaron un saludo de año nuevo al personal docente y administrativo. Los personeros de la Universidad Técnica Particular de Loja visitaron los diferentes departamentos para ofrecer un saludo institucional al personal y a todos quienes hacemos la comunidad universitaria, reflejar el deseo de trabajo, el compartir, el crecimiento personal e institucional. Queridos amigos, queridas amigas de la Universidad Técnica Particular de Loja, queridos compañeros, compañeras de nuestra querida universidad, quiero enviarles un cordial saludo, un afectuoso saludo institucional, para que este año 2014 sea lleno de éxitos y que salgamos adelante frente a todos los desafíos que nos toca afrontar y resolver durante este nuevo año. El trabajo dignifica al hombre y el amor nos une en un solo abrazo para alcanzar las metas propuestas y conseguir mejores días para nuestro país. ¡Feliz año 2014! Que este año sea un año caracterizado por la unidad, por la armonía, por el entendimiento, por la solidaridad, por la comprensión, la tolerancia en los ámbitos familiares, en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Es momento de ir a una pausa comercial. Recuerden enviar los comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Hay un lugar donde comprenderás que el conocimiento es para toda la vida. Aprenderás que esforzarte vale la pena. Donde los sueños dejan de serlo. Un lugar donde descubrirás que para hacer cambios debemos crecer todos. Entenderás que el mañana empieza hoy. Y que el mejor momento para aprender es cuando tú lo decidas. Un lugar donde comprenderás que para hacer más hay que pensar en los demás. Un lugar tan grande como tú. UTPL. Decide ser más. La UTPL dentro de una etapa de innovación tecnológica invita a participar en el programa de libros electrónicos e-books. Requisitos. Matricularse en la UTPL en las titulaciones de contabilidad de auditoría, comunicación social y educación infantil. Y elegir al menos tres componentes académicos. Pertenecer a cualquiera de los centros universitarios del país. Tener disposición para emprender en nuevas metodologías de estudio a través de la tecnología. Términos y condiciones. Revisa términos y condiciones en www.utpl.edu.es ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos al segmento La Entrevista de la Semana. En esta oportunidad con ambiente nuevo, cafecito, para que nuestros entrevistados se sientan como en casa. En esta oportunidad quiero presentarles a la doctora María Beatriz Eguiguren, quien es la coordinadora del Observatorio de Conflictos Socioambientales y con la que estaremos hablando alrededor de estos cinco minutos. ¿Qué tal doctora? Bienvenida. ¿Qué es Observatorio de Conflictos Socioambientales? Bien, el Observatorio de Conflictos Socioambientales se fundó en el año 2008 gracias a la ayuda de la cooperación técnica alemana de la GIZ. A partir de esa fecha nosotros venimos trabajando en la investigación de percepción de conflictividad socioambiental en la región sur del Ecuador. Cuando decimos la región sur del Ecuador, ¿la zona 7 nos estamos refiriendo? Nos referimos a la zona 7, exactamente. En la actualidad estamos trabajando únicamente en Loja y Zamora Chinchipe, pero tenemos que ampliarnos, es la proyección de este año, ampliarnos hacia la provincia de Loro también, para completar toda la zona 7. Aquí en Loja, ¿qué lugares están así realizando este observatorio? Aquí en Loja hemos trabajado la investigación de percepción de conflictividad en los cantones de Calves, hemos trabajado también en el cantón Espíndola. Se investiga la percepción de conflictividad de los conflictos socioambientales en cada uno de los barrios que pertenecen, en este caso, a estos cantones. ¿Y en Zamora? En la provincia de Zamora Chinchipe estamos ejecutando cuatro proyectos en la actualidad, dentro de los cuales tenemos dos que son de identificación de conflictos socioambientales, mediante la percepción de conflictividad igualmente, en el cantón Yacuambi y en el cantón Paquishan. Y estamos trabajando también en el cantón Elpangui, con un modelo de monitoreo de conflictos socioambientales con un sistema de alerta temprana. En este proyecto del Paquishan nos encontramos en la actualidad ya en la segunda fase de implementación de este modelo de monitoreo con sistema de alerta temprana. Y también nos encontramos trabajando en el Alto Nangaritza con las comunidades Schuar. Estamos trabajando el fortalecimiento de capacidades locales de paz para el manejo de conflictos. Cuando decimos, doctora, esto de conflictos socioambientales, para que nuestros televidentes puedan entender, ¿realmente en qué se basan ustedes para definir dónde hay un conflicto? Nosotros no definimos dónde hay el conflicto. Lo define la comunidad donde nosotros estamos trabajando. Nosotros hacemos, bueno, de acuerdo a las metodologías de trabajo que nosotros desarrollamos, trabajamos el proyecto, hacemos una investigación previa, y luego de esta investigación, pues los resultados de esta investigación nos indican si hay conflictos o problemáticas socioambientales. Cuando hay problemáticas socioambientales nos referimos a únicamente ciertos problemas que no están generando conflictos ya entre los miembros de una comunidad. Y cuando hay un conflicto socioambiental es cuando esta problemática ya está generando cierto conflicto entre los miembros de las comunidades. Puede ser entre miembros de la comunidad, puede ser entre alguna institución y miembros de la comunidad, entre empresas y miembros de la comunidad, puede ser entre cualquiera de estas partes. Espero que ya haya ese roce, que se esté generando un conflicto entre ellos. ¿Este proyecto me decía usted que comenzó cuándo, este observatorio? En el año 2008. ¿Hasta este momento están en algunos lugares en una segunda etapa? Estamos en el Cantón del Panguí ya con una segunda etapa de trabajo que ya es la implementación del modelo de conflictos socioambientales con un sistema de alerta temprana. Esto quiere decir que estamos implementando ya en las comunidades, en las juntas parroquiales, se está implementando en cada una de estas juntas de los gobiernos autónomos descentralizados, en las juntas parroquiales. Estamos trabajando ya la implementación de este sistema de alerta temprana. Lo que hace este sistema de alerta temprana es identificar los conflictos previamente antes de que se genere una escalada del mismo. Identificarlos y que las instituciones o las personas encargadas de resolver o de mitigar este tipo de conflictos sean quienes ellos tomen las decisiones necesarias para que no se siga con la escalada. ¿Hay más etapas? Hay más etapas, sí. Luego de la implementación ya del sistema temprana en el Cantón del Panguí, pasamos a los otros cantones donde también estamos desarrollando ya la primera fase de investigación de percepción de conflictividad, pasamos ya a implementar también el modelo de sistema de alerta temprana. pero de acuerdo a las características del cantón donde lo vamos a trabajar. No todos los cantones tienen características similares, por lo tanto se van adaptando, este modelo se va adaptando a las características de cada uno de los cantones. ¿Cuántas personas, y ya para concluir esta entrevista, doctora, ¿cuántas personas trabajan en este observatorio? ¿Cuántas personas están involucradas en este observatorio? ¿Y cuántos son de aquí, de nuestra universidad? En la actualidad contamos con tres docentes universitarios, un docente es PHD, los otros dos docentes somos de grado de maestría, contamos con cuatro técnicos de proyectos que son los responsables de la ejecución en el terreno, en el campo de los proyectos, contamos con tres becarios de investigación, y a partir del mes de febrero también contamos con la doctora María Jesús Berlanga, que es del proyecto Prometeo, que también se incorpora a trabajar en el observatorio. Muchísimas gracias, doctora. Estuvimos estos cinco minutos aproximadamente hablando con la doctora María Beatriz Eiburen, quien es la coordinadora observatorio de conflictos socioambientales. Conmigo nos vemos la siguiente semana para tomarnos este rico cafecito. Chao, chao. Con esto, amigos televidentes, hemos finalizado el noticiero 7 días en la técnica. Recuerden que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es o a nuestro canal en YouTube en www.youtube.com.utpl o a nuestro Twitter que está en pantalla. Les dejamos con el segmento UTPL en fotos. Que tengan un buen día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!